¿Cómo estamos? Hola, Aguilar, aquí con lo que estamos haciendo en la barba. Mucha gente pregunta que si Manoel Xudió sirve, aunque ya miraron los resultados, como por ejemplo, en mi negocio, y también gente en la iglesia siempre me preguntan, ah, pues tú ya tenías, tú ya tenías barba, yo le digo, no, yo no tenía barba. A veces ellos no se acuerdan, no tomaron de este conciencia, no miraron los detalles de la cara, muchos nosotros no tomamos detalles en la gente, ¿cómo se ve la otra gente? Si tienen barba o qué zapatos usan, etc., porque andaban muy rápido aquí y allá corriendo. Pero no, yo no tenía. Ahora sí estoy teniendo, está haciendo más oscuro, está empezando a rellenar esta área, si notas está más oscuro, está empezando a rellenar toda esta área aquí, y está empezando a crecer también un poquito más para arriba, ahora no puedo hacer nada para eso. Yo mismo me definí esta área por echarme solamente mi nocturio en esta área, esta área también. Entonces si notas hay unas partes donde están un poquito más oscuras que otras, pero porque hay vellos ahí que están haciendo más oscuros. Ahora, no planeo en cortar al menos, me voy a dejar que crezca y siga creciendo. No me la iba a disminuir, ya no me la voy a disminuir, para que ustedes vean, estoy esperando que tenga una barba mucho más grande, me va a cambiar un poquito más la cara. Y es lo que nota, los beneficios de tener barba es que te define aquí la esquina, te da una apariencia diferente en la cara, la gente toda mucho más en serio. Y entonces, toma eso en cuenta, antes de empezar el tratamiento, si tú quieres eso, si tú necesitas eso, porque de nuevo es un... Yo simplemente voy a decir eso, no es algo que se toma liviano, tú tienes que hacer el tratamiento todos los días, las vitaminas todos los días, entonces tarda tiempo. Si tú no quieres eso, simplemente no estás dispuesto a poner tu tiempo, poner el tiempo de ponerte la minoxidil, y las vitaminas tú no lo hagas, porque tú mismo te estás engañando. Entonces, para no haber sido seis meses, cuánto ya estoy, pero el año, el tratamiento debe ser de un año. Síguele adelante, campeón. Y de nuevo, síguele, síguele en el canal si te puedes suscribir, tienes preguntas, ponen acá. Bye. Me voy.